finalmente matrix 4 resurrection se estrenará en una fecha portal no muy importante por lo menos así fue anunciado en este nuevo avance 12 22 21 claramente no es casual que hayan elegido esta fecha específica ya que el 22 12 21 también hace referencia al apocalipsis dice uno de sus primeros párrafos he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último yo vengo pronto soy el principio y el fin habla de terminar algo para dar comienzo a algo nuevo es un ciclo básicamente infinito el principio y el fin están conectados de igual forma que lo va a hacer esta película ya que está conectada con la primera película y esto lo han querido dejar bien claro en este nuevo tráiler haciendo paralelismos bien implícitos de cómo este fin está ligado al inicio el tráiler es una clara y constante referencia al déjà vu según la ideología de la película esto sólo ocurre cuando hay un error en la matrix y significa que algo ha cambiado en la realidad dentro de la ilusión se modificó algo del programa que hace que la mente perciba un momento que ya ha pasado pero en realidad nos pasó es como un recuerdo del futuro si tuvieron alguna vez un déjà vu saben de lo que estoy hablando saben a lo que me refiero yo he tenido muchos y algunos son fuertes es una sensación súper extraña es como saber que ese momento estás viviendo ya lo habías vivido y algún área de tu cerebro lo activa como un recuerdo del pasado pero bueno cómo puede ser esto posible si acaba de pasar el día de la película y en la realidad y la ciencia ha demostrado a través de la física cuántica que la realidad es una ilusión la cuestión es que matrix resurrección ha enfocado su guión únicamente en que toda la matriz va a cambiar en este informe daremos un pequeño viaje al entramado de la realidad para descubrir qué va a pasar en la matrix que todos vivimos bienvenidos al nuevo amanecer déjame decirte qué haces aquí viniste por algo que sabes no puedes explicarlo pero lo sientes y eso que percibes te ha traído a mí el nuevo tráiler fue creado a propósito para que nos demos cuentas que la película fue creada minuciosamente para generar déjà vu de la primera entrega es decir muchas de las imágenes originales se vuelven a repetir milimétricamente en esta nueva película creando la sensación de que eso ya lo vimos antes estoy seguro que toda la trama subliminal de matrix 4 se enfoca en querer demostrar que lo que pasa ahí pasa en la realidad y digo trama subliminal porque estas películas cuentan dos historias la que captan el consciente y la que capta el subconsciente la película habla de cambios cambios que vendrán de hecho el único diálogo que hay en este nuevo tráiler dice porque usar un código viejo para hacer algo nuevo tal vez no es la historia que creemos que es algo va a modificar la matrix algo va a modificar el mundo real y como esta película es un completo déjà vu esto sería un error en nuestra realidad y en consecuencia algo va a cambiar en nuestra realidad que será bueno no lo sabemos pero creo que la idea general y el mensaje detrás de este guión es ese mostrarnos un enorme déjà vu que la mente por lo menos así lo sienta y el cambio vendrá el portal fecha de estreno puerta de entrada del año 2022 podría anunciar que los cambios en nuestra realidad están en curso porque usar un código viejo para hacer algo nuevo habla de que se va a modificar los códigos de programación antiguos que dan forma la realidad y se crean nuevos códigos para mutar o cambiar esta realidad y hacer una nueva una nueva normalidad es el paso de una realidad a otra más evolucionada o distinta o diferente pero no en el plano físico me parece creo que matrix 4 es un gran paralelismo con el mundo real la película dará la ilusión de que no es una película y según tengo entendido ese es el verdadero rollo que le quisieron dar la nahuachón que ha mencionado que cuando la veamos nos vamos a olvidar de que estamos viendo una película ya que neo está atrapado dentro del mundo real dentro de nuestro mundo es una forma de decir que todos somos neo y todos vamos a tener que despertar tal vez el código fuente sea alterado para que ese despertar masivo no llegue pero lamentablemente para entender este mensaje por completo hay que ver toda la película que todavía no se ha estrenado película que dará que hablar por otros 20 años me imagino ya que al día de hoy matrix 1 ha colocado en el subconsciente de millones la idea de que vivimos en un mundo simulado no en una realidad que no es real y vivimos todos dentro de una posible ilusión o de un programa casi con toda seguridad estamos viviendo en una simulación por ordenador lo que significa que el mundo que vemos a nuestro alrededor todos nuestros sentimientos y todas nuestras acciones ocurren en una realidad simulada virtualmente que se realiza desde un ordenador construido por alguna civilización extremadamente avanzada la vida diaria que vemos con nuestros cinco sentimientos no es realidad la física quinta y la quinta ha demostrado que el espacio y el tiempo son ilusiones de percepción por lo que nuestros cuerpos no pueden ser realmente una realidad si ocupan este espacio un poco más de milagros en su mesa que tienen que explicar ayudan a ver que la realidad virtual es la única solución matrix 4 está enfocada en hacernos ver en que un déjà vu percibido en la mente significa que la realidad matriz en la que vivimos va a cambiar o ha cambiado así matrix 4 es un déjà vu en nuestro plano y así se ha hecho a propósito para generar ese efecto en la mente entonces cambiar algo de la naturaleza de nuestra realidad es complejo de entender un poco lo que estoy diciendo pero bueno de igual forma no sé lo que va a pasar yo no soy neo soy morfeo ya que a través de los años y de otras vídeos te he enseñado a despertar te mando un saludo y nos vemos en el próximo informe y nos vemos en el próximo informe y nos vemos en el próximo informe y nos vemos en el próximo que esta es la virtual realidad y la consciencia es la computación y millones de personas están jugando simultáneamente y ves las cosas que van con la virtual realidad entonces eventualmente esos juegos serán indistinguishable de la realidad que es tan realista que no podríamos decir la diferencia entre ese juego y la realidad como sabemos que eso no sucedió en el pasado es que la verdad es que la realidad es muy importante es vivir en una simulación si la simulación hipófisis es valid entonces luego la puerta a la vida y la resurrección en este mundo también nos quedamos en nuestras propias es fácil perderse lo que es real de lo que es real nivel de la realidad, no se comporta en ningún modo como la realidad material. Y como los físicos de la quinta, los átomos no tienen soledad. ¿Cómo puede algo que es básicamente espacio en el espacio, hacer un mundo solidario? No puede. La razón es que es porque la información en el universo metafísico de la metafísica es decodida a través de la soledad. De nuevo, es solo la forma que decodamos la realidad que le da forma. Así que básicamente es como 0 y 1, floando alrededor del universo como pequeños espejos de nosotros. ¿Pero no la naturaleza de nuestra existencia te hace preguntar si hay más a la vida que esto? ¿Por qué me preguntaría si hay más a la vida cuando la vida de Dios es perfecta? ¿Has vivido en un mundo de sueños, Neo? Este es el mundo, tal cual es hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!